Soy natural de Mairena y en Mairena es mi tierra y la escuela de los maireneros es la escuela de los mairena. Y yo ahí he bebido desde chiquitito y además que es lo que he bebido es que es lo que me gusta. Yo me encuentro muy a gusto haciendo los cantes clásicos de siempre, de raíces hondas, y yo creo que, y lo tengo muy seguro, que lo que voy a hacer es defender la llama mairenista y demostrar que Mairena sigue vigente en el mundo del flamenco.